Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Saint Seiya Awakening Estamos en un vídeo de los que tanto os molan Y es, haciendo summons Tengo más o menos calculado que tendremos para hacer unos summons estilo como hice con Pegaso Divino Compraremos más, así que no os preocupéis Y bueno, pues muchas gracias por el apoyo Feliz Navidad a todos, lo primero de todo Tienes que ir en tus redes sociales Le puedes dar un buen like y suscribirte si no lo estás a este vídeo y a este canal Y bueno, pues agradecería un montonazo para seguir haciendo vídeos de este estilo Aparte en la descripción tienes también el Discord Donde te puedes ir totalmente gratis Y bueno, mi canal de Twitch donde me puedes ver en directo todos los lunes, martes, miércoles, jueves y domingos A las 17 horas Penisola Española Entonces bueno, vamos a darle cañita a ver qué pasa Espero que me toque algo guay Estos dos días, pues bueno, fueron dos días digamos complicados A la hora de jugar más Porque es cuando estás con la familia y demás Y bueno, pues vamos a darle caña a Poseidón Primeras navidades que estamos aquí por el canal Ya sabéis, vaya, jugando al Sensei Awakening Hay un 0.16% de probabilidades de que te toque en un single Así que vamos a ver qué pasa Le voy a tirar a Poseidón Porque si os acordáis En el anterior opening que fue a por Pegaso Divino Le tiramos a Poseidón todo Que, a ver, Poseidón no estaba Pero me refiero a la constelación Y nos salieron muy buenas cosas Entonces bueno, pero vamos a hacer eso Voy a tirar primero los normales Porque primero lo suyo sería tirar los normales Para que calienta la máquina y diga Oh, ya llevan muchos summons Pero no, son summons normales No son summons avanzados Como veis estoy partido por la mitad Pero he dicho Hay que currárselo Hoy toca levantarse Toca hacer esto Y bueno, pues estoy esto sin desayunar siquiera Así que bueno, pues hay que darle caña Vamos a ver si conseguimos a Poseidón Merecerá la pena si conseguimos a Poseidón Muy difícil, ya os lo digo Porque hay un 0.16% de prioridades De que te toque un single Y bueno, ya lo sé Evidentemente he estudiado estadística Estoy en la universidad He estudiado estadística Probidad, he estudiado de todo Y evidentemente Sé que las prioridades no se suman O sea, no es así Pero sí que es una guía orientativa Porque bueno, aunque haya un 100% de prioridades Pues puede que te toque O puede que no Es una orientación, más o menos Entonces pues bueno Pues para que os hagáis una idea Tenemos bastantes posibilidades De que nos toque Entre comillas Pero bueno Es complicado Es complicado Así que bueno Vamos allá Vamos a acabar de abrir todos estos Y luego le damos a los avanzados Miren, he jugado el cisne dorado Y empieza a soltar Rangos A Eso está guay Que ya ha solto creo que Alguno antes Uno o dos Y bueno, así gasto todos los humos normales Porque tengo escasez de Rangos C Ya que como solamente los gasto en los opening Para calentar la máquina Pues entonces Luego, ¿sabes? Luego no tengo caballeros C Para subir a los caballeros de nivel Bueno, ahí está Perfecto Ya lo tenemos Y ahora le damos a Posidon Tiramos tres singles Y luego tiramos tres multis Para ver que sale Vale Perfecto Ojo Daidalos Bueno, Daidalos Mejor dicho Daidalos no está mal Daidalos no está mal Primer sumo Un single Un rango A No está mal Eso está bien Luna de sextante Está claro que iba a ser Luna de sextante Tiramos Siguiente single Vamos Moses de ballena No, mide del fin Vale La ballena está por el otro lado Ok Vale Primer multi Vamos allá Por favor Primer multi ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nada, ni de broma A Posidon no cayó En Posidon no cayó Aunque hay veces que no cae en Posidon En la constelación que es Y aún así te dan el caballero Vale, pues nada Vamos a comprar luego esta oferta ¿Vale? Vamos a alardear Para que nos den 30 diamantes Más que nada Solamente por eso Si me dan 30 diamantes Pues merece la pena No sé por qué Me ha puesto así la pantalla ¿Sabes? Del otro lado Pero bueno Oye ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ya está 30 diamantes Perfecto Se ha guiado ahí un poco Un pelín Y bueno Vamos a darle otro Vamos a darle otro Por Dios, tío Por Dios, Posidon Por Dios Sal, sal O por lo menos dame cosas que no tenga Si me das caballeros que no tenga Aunque no salgas tú Pues también me conformo ¿Qué quieres que te diga? Me das caballeros que no tenga De rango S No Uff Estoy viendo que esto va a ser bastante F Hay que confiar Pero estoy viendo que va a ser esto bastante F Vale Le tiraremos más en enero De todas formas En enero le tiraré más Que meten al pool Más cosillas Y demás Así que bueno Iremos tirando más Vale, pues nada No os ha salido nada en este Vamos a recoger La llamada temática Que se llama No equivoco Ahí está Una Y dos Tres Y vamos a pillar La oferta también Así que vamos a pillar la oferta Que está por aquí Voy a quitar Un poco Un momento Esto Que se me vea solamente a mí Y bueno Como veis Tengo las luces detrás De navidad roja A ver si nos dan suerte ¿Sabes? Porque aparte Es el primer doble S Es también rojo Digamos El logo del doble S Entonces bueno Pues si cuela Coló Vale Le vamos a dar caña Ahora Que ya lo tenemos Listo Vale Perfecto Y vamos a ver Si somos capaces De sacar a Poseidon Es que ojalá Ojalá sacara a Poseidon Ojalá sacara a Poseidon No sé dónde tira Es que claro Le he tirado a Poseidon Pero no sale nada Vamos a tirarle al dios Shaka ¿Sabes? Porque Shaka Ya sabéis que bueno Tuve mucha suerte En ese opening Y pues yo confío En que me salga Así que vamos a tirar una multi Y luego tres singles ¡Ojo! Una Saori tío Otra Saori Ya tenía Saori Ha salido otra Saori tío Bueno por lo menos Me ha salido el primer S Del opening Otra Saori A ver que sale ahora Xiaolin de Osa menor Vale Siguiente Tengo para comprar Otro multi Y eso Vale Nachi de Lobo Y siguiente Shaka con Ayasiki Vamos a ver si me sale El señor Poseidon No tío No No Bueno aunque he visto Que en el escudo He visto a gente Salirle gran patiar Casi de todo O sea te puede salir Un poco de todo Realmente Vale Vamos a tirar otra vez Aquí al evento Juraría que hay aquí Por recompensas No No hay más Por recompensas What Me saca había más Vamos a mirar la tienda A ver si hay alguna oferta más Para poder llegar A esos 60 Summons Y parece que sí Que hay ofertas Hay ofertas por aquí De 12 12 Summons Vale 12 Summons Y experiencia ¿Cuál pillamos? 12 Summons Y Cosmos SS No sé cuál pillar Porque este me da Un huevo de experiencia Y yo creo que la experiencia Me viene bastante mejor Realmente Vale Vamos a pillar El de 12 Summons Ok Ok Vamos a pillar El de 12 Summons Y experiencia Porque me viene mejor Realmente Y luego ya os digo Ahora vamos a tirar unos 60 y pico O así No sé cuántos son exactamente Pero en cuanto llegue Enero Tiraremos más todavía Así que No os preocupéis Realmente No os preocupéis Que iremos tirando más Porque realmente Ya sabéis Que bueno Que mola bastante hacer estos vídeos Ya depende de vosotros Si veo que lo apoyáis Y demás Pues para tirar en Enero Porque sabéis que El señor Posidón Dura dos semanas El evento Entonces como dura dos semanas El evento De Summons De Poseidón Pues entonces Podremos tirarle Varias veces Al señor Poseidón Y bueno Pues podremos hacer Bastantes más cosas Con Poseidón Que con otros personajes Al durar dos semanas El evento Bueno Pues han pasado unas horas Desde el anterior clip Desde el anterior Que habéis visto Del vídeo He estado farmeando Unos pocos Diamantes Para poder tener 14 justos Y poder Ponerme A hacer Los Summons Que me faltan Para tener Los 5 bonus Entonces pues Vamos a darle caña Vamos a ver Si somos capaces De conseguir A Posidón La verdad que es muy complicado O sea Lo veo muy Pero que muy difícil Pero vamos allá Vamos a ver Si somos capaces Y bueno Pues si toca La flauta Y nos da suerte Esto Y nos sale Que de momento Parece que no Porque Geki dos a mayor Sabes Como que no Va a ser como que no Vamos a hacer Pues unos singles Luego hacemos Una multi De 10 Y después Ojo A Yoria Que ya lo tenía Vale A Yoria Que ya lo tenía Y después Bueno pues Los otros 5 Que nos faltan Los podemos hacer también Nachi de Lobo Ahí está Nos ha tocado Nos ha tocado Saori Que ya la tenía A Yoria Que ya lo tenía Y de momento Todo repetido Realmente Que ya lo tenía A ver Que no está mal Porque a Saori Le podemos subir Una habilidad Y por ejemplo A Yoria también Entonces bueno No está mal Vamos con el multi Por favor Por 10 Por favor Posidón Va a ser que no Porque no va ahí De todas formas Si aparece mucho el vídeo Pues en enero Haremos más summons Vamos No Va a ser que no Yuzuriha Y Tetis de Sirena Bueno vamos a ir Aquí A la invocación Especial Recogemos Las 5 Y le vamos a dar Cañita Otros 5 Le vamos a tirar Tirar 5 Por ahí Y vamos a tirar También los Ra Aunque creo que los Ra No puede aparecer No puede aparecer Nada en los Ra Pero bueno Bueno los Ra Creo que nos va a tirar Porque es que Me he fijado en que los Ra Pues tienes que Como ir moviándote Y demás Porque son los de realidad Famentada Entonces Es un poco pesado La verdad Se ha ido De Ofyuku Vale Ofyuku Perfecto Vamos a tirar Por ahí random Sabes a donde salga Pez No se cual es este El escudo Como no El escudo Que sale cada 2x3 Y vamos con los dos Últimos Summons Vamos a darle al escudo Mira Que el escudo Suele salir bastante El reloj Vaya Pues le damos aquí Mira Casa de Limnades Otro más Y le damos otra vez Ahora saldrá aquí Ya verás Esto estoy viendo venir Como no Al escudo La punta Te sale el escudo Al otro La punta No te sale Siempre es igual La verdad O sea Es siempre igual La punta Es el escudo Te va el escudo La punta Es el posidón No te va el posidón Y bueno En fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Deja un buen like Y suscríbete Si no estás Ya sabes Apoya este vídeo Para que en enero Haga más summons Para posidón Para intentar conseguir A posidón Así que bueno Pues depende de vosotros Básicamente Si queréis Que lo Bueno Pues que lo Intente conseguir De nuevo La verdad Que ya os digo Es muy complicado Conseguir a posidón Porque tiene Muy poca probabilidad De que te salga 0.16 Por sumo Entonces pues Es muy 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 difícil Nos han tocado rangos S Que ya tenía A Saori Y a Yorja Que bueno Les podré Boostear un poco Le podré subir una habilidad Y bueno En fin Muchas gracias por el apoyo Dale un buen like Suscríbete si no está Recuerda en la descripción Que tienes todas mis redes sociales Mi canal de Twitch Tienes el Discord Donde te puedes unir Totalmente gratis Y bueno Pues nos vemos Mañana con un nuevo vídeo Adiós 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 Adiós